Ok, este es el video número 250 del curso de FastAPI Bien, cancelamos aquí esta ejecución, limpiamos pantalla, ocultamos ese panel Subiré los cambios al repositorio remoto, aquí desde GitHub Desktop, perfecto Avancemos a esta sección, uso de request directamente, que tanto nos falta Vaya, aún restan temas por estudiar Uso de request directamente, hasta el momento hemos visto Hemos estado declarando las partes de la solicitud que se necesita con los diferentes tipos Cuando los datos se toman, digamos como los parámetros de ruta, los encabezados, los cookies, etc. Al hacer esto, FastAPI está validando que esos datos, que los datos se conviertan y se generen La documentación, de forma automática, para la API que estamos construyendo Pero hay situaciones donde podríamos necesitar acceder al objeto request de forma directa FastAPI implícitamente crea un objeto de ese tipo Y hace, trabaja con esta información Lo que hemos aprendido anteriormente Ok, entonces Detalles acerca del objeto request Tal como FastAPI Sabemos que utiliza Starlet Detrás de cámara Con una capa de distintas herramientas Sobre sí mismo Podemos utilizar el objeto request de Starlet Directamente cuando se necesite Es decir, FastAPI nos ofrece una abstracción de ese objeto Se utiliza implícitamente Pero detrás de cámara Hay un objeto request de Starlet Al cual podemos acceder de forma directa Bien Esto también significa que Esto también podría significar que Si obtenemos los datos desde el request directamente Por ejemplo, para Level Body No serán validados Convertidos o documentados para OpenAPI Para los sistemas de generación de documentación automáticos Que vienen dentro de FastAPI Sin embargo, cualquier parámetro declarado normalmente Digamos Por ejemplo, el Body Con un modelo Pydantic Aún será validado Convertido Anotado Etcétera Hay excepciones Pero hay casos específicos Donde es útil Obtener el objeto request Veamos Uso del objeto request De forma directa Imaginemos Imaginémonos Que queremos Imaginemos Imaginemos Que queremos Obtener La dirección IP Del cliente Del host Que está dentro De la función de operación De ruta Para eso Necesitamos Acceder al objeto request De forma directa Observemos Como Desde FastAPI Se importa Request Claro También FastAPI Creamos una API Esta es una ruta Esta es la función De operación de ruta En donde viene El ID El item ID Que es este parámetro De ruta Y el request Un objeto de tipo request Para obtener Básicamente El host Del cliente Utilizamos esta expresión Ahí se evidencia Claro El uso De request Esta operación De ruta Retorna El host Del client Y el item ID Al declarar Una función De operación De ruta Con ese parámetro De tipo request FastAPI Sabrá Pasar El objeto request Sobre ese parámetro Hay un tip Nótese Que en este caso Estamos declarando Un parámetro De ruta Al lado Del parámetro De solicitud Así que El parámetro De ruta Será extraído Validado Convertido Al tipo Específico Y anotado Con OpenAPI Ok Entonces Tiene la ventaja De que Lo que está Al lado De ese parámetro Request Recibe Estas Operaciones Lo que es Extraer Validar Convertir Del Del mismo modo Podemos declarar Cualquier otro parámetro Como normalmente Ha ocurrido Y también Incluir el objeto Request Vale Entonces Voy a copiar Este código Creemos aquí Otra carpeta T0612 Request Directly Ahí Creamos un archivo Python Para representar Un módulo Y el archivo De demostración Tx01 Request .py Y ahí Pegamos Este Código Que pasó Es este Perfecto Abrimos la terminal Nos pasamos A la carpeta T0612 Ubicorn Ejecutamos Perfecto Vayamos aquí A la documentación Interactiva Ok ReadRoute Hacemos aquí Como ItemID 1.3 Execute Y nos da La ruta Perdón La IP Del host Que sería 127.0.1 Ya está Un commit El uso De un objeto Request De forma Directa Ya está Hacemos esta ejecución Limpiamos Ocultamos Y creo que ya Quedaría así Tan 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 Documentación De request Podemos leer Más detalles Acerca De request En la documentación Oficial Dentro De la Librería Starlet Aquí está Vale Listo Detalles técnicos También podríamos usar Request De Starlet En lugar de Esta importación Fase API Provee Ese objeto De forma directa Como un Mecanismo Conveniente Para tener Digamos Podríamos decir En este caso Un código Homogéneo Que todo se está Importando Desde Fase API En lugar de Starlet Genial Subimos Ese cambio Al repositorio Remoto Al GitHub En el siguiente Video Hablaremos De Ya termina Aquí No hay más No, no hay más Hablaremos De Clases De datos Muy bien